En tus oídos, DJ Gonzalo Pacheco Tabaco, 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 tabaco y rumbo Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y rumbo Mami baja tonto, que eso te lo exploto y le saco fotos Mami baja tonto, que eso te lo exploto y le saco fotos Pompa, pompa, pompa pa' atrás y pompa, pompa, pompa pa' atrás y pompa, pompa, pompa pa' atrás y A la gente que lo que es, de puta el pechaqueo, no quiere que saquen fotos Pompas, ser un fantameo y que no se entere el otro Yo la noto un poco loca, que fuma y ando del coco La cadera en la de loca, cuando retumbas de toto Pasa el humo aquí en la boca, yo lo voy a decir con el loco Yo quiero con esa loca, pa' que me pique lo poco Me parrige playa putti, sabes que no me equivoco Cuando retumbas de booty, el corazón me deja roto Mientras le mete al pompa, bailando poca ropa La pista deja rota, la cancha le rebota Yo me la jugaría, pero tan rebeldía Le gusta apariciar mientras la quemando maría Quita esa mala gana, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Pregúntame si puedo demorar Pregúntame si puedo demorar Lleva con valor tu cruz Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Que todos ya llevamos nuestra cruz Bomba, bomba, bomba pa' trae Bomba, bomba, bomba pa' trae Bomba, bomba, bomba pa' trae Tra, 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 tra Porque mande, porque mande, mande Quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creciente Sabio, necio, indiferente Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Mami baja toto, que eso te lo exploto Y le saco foto, toto, toto Mami baja toto, que eso te lo exploto Y le saco foto, yeah, yeah Bomba, bomba, bomba pa' trae Bomba, bomba, bomba pa' trae Bomba, bomba, bomba pa' trae A la cancha que lo quiera Me gusta el bellaqueo, no quiere que saquen foto Pompas, ser un fantameo y que no se entere el otro Yo la noto un poco loca, que fuma y ando del coco La cadera la hay loca, cuando reto un pase toto Pasa el humo aquí en la boca y yo lo voy a hacer con el loco Yo quiero con esa loca, pa' que me pique lo poco Mami que media puti, sabe que no me equivoco Cuando reto un paseo y el corazón me deja roto Mientras le mete al pompa, bailando poca ropa La pista deja rota, la cancha le rebota Yo me la jugaría, pero anda en rebeldía Le gusta apariciar, me trata quemando María Suena en todo el planeta La línea del mix